Usted puede usar el acoplamiento temprano siempre y cuando vaya a distribuir el proyecto VBA a personas que usen una versión de Office mayor o igual a la versión de Office que usted usó para crear el proyecto. El problema surge cuando usted quiere distribuir su proyecto con alguien que usa una versión de Office menor a la que usted usó para crear el proyecto. En esta circunstancia es mejor usar el acoplamiento tardío, ya que sin importar qué versión de Office esté usando la otra persona. Siempre va a poder usar su código de VBA. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal.